La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor músculo-esquelético generalizado con una exagerada hipersensibilidad de múltiples puntos predefinidos, sin alteraciones orgánicas demostrables. Una forma de sobrellevarla es practicando ejercicios en el agua. Los ejercicios que hace son un poquito enfocados a la enfermedad que tiene, que vayan consiguiendo un poquito de estresa muscular, un poquito de tonificación y sobre todo relajación muscular. Realmente las personas que sufren fibromialgia deben tener unos cuidados específicos a la hora de practicar este y cualquier otro deporte. La diferencia de este grupo respecto a los otros grupos que tenemos aquí es que este grupo trabaja teniendo en cuenta la enfermedad que tiene y a una intensidad moderada. Algunas tienen una fibromialgia más alta, otras una fibromialgia más baja y bueno, y trabajamos un poquito en una actividad media. Unos beneficios que se dejan ver en la destreza en los movimientos agilidad, relajación en los músculos, tonificación muscular y sobre todo agilidad, ya que con esto la capacidad de movimiento mejora cada día. Aún hay plazas disponibles, solo han de informarse e inscribirse en las instalaciones de la piscina municipal.